Nuestro último segmento de información aquí hoy desde la experiencia virtual de la subasta ganadera Subacasanare que está mostrándoles a todos ustedes, amables seguidores e internautas, como viene adelantándose la experiencia de las subastas virtuales. Estamos mostrándoles diferentes corrales donde concentran el ganado, hoy son lotes desde un animal, las subastas de los joves únicamente se admiten lotes a partir de 7 animales y hay un estricto control biosanitario, todo el mundo formando tapabocas, todo el mundo con sus normas respectivas de bioseguridad y por supuesto pues aquí con las diferentes recomendaciones que se han entregado para las normas de protección frente a la coronavirus en la experiencia del mercado ganadero. Vamos a hacer una breve caminata con el acompañamiento en cámara de Germán Pinzón en esta transmisión especial para mostrarles a todos ustedes cómo es que se desarrolla el mercado ganadero. Mucha gente se pregunta, bueno y cómo están haciendo ahora para la compra y venta de ganado en el departamento de Casanare y en los diferentes sitios donde hay subastas ganaderas, pues ya lo están viendo ustedes, hay una completa aplicación de normas y se han desarrollado tanto las aplicaciones de computador como la plataforma virtual con el ánimo de garantizar la mayor transparencia posible en el mercado de la compra-venta de los diferentes lotes de ganado y los ejemplares que semanalmente en los mercados de martes y jueves se traen aquí a este tradicional sitio de la subasta ganadera en el departamento de Casanare, aquí muy cerca, el casco urbano de la ciudad de Yopal. Un promedio entonces de 300 a 400 ejemplares se vienen mercadeando en cada una de las subastas, las dos semanales que se realizan y lo que podemos apreciar aquí es los preparativos y al fondo se escucha el eco del trabajo de los martillos animando y motivando la participación de los paleteros en las respectivas pujas por cada uno de los lotes o de los ejemplares que el día de hoy han traído los proveedores para este mercado ganadero. Es entonces la información que tenemos para compartirles a todos ustedes, amables seguidores, internautas de elnuevooriente.com la economía ganadera que también se ajusta a las realidades de la pandemia del coronavirus buscando dinamizar y mantener la dinámica de la economía regional entre 30 a 40 mil millones de pesos es el total de cifra de los mercados ganaderos que se han realizado durante estas épocas de pandemia situación que además contribuye a generar empleos directos e indirectos, el transporte de los diferentes ejemplares desde los sitios de crianza o de ceba aquí hasta el lugar donde se vende y posteriormente, pues lógico, estos animales saldrán hacia sus nuevos destinos luego del ejercicio del mercadeo que se hace aquí en la subasta ganadera. Pues ha sido para nosotros un verdadero gusto estar hoy aquí con este olor a ganadería el aspecto de los animales muy bonitos, ejemplares bien presentados ya lo decía Humberto Alvarado, gerente de la subasta se ha creado una cultura también muy importante de los proveedores en la adecuada presentación de sus animales y lógicamente se espera que se incremente día por día y mercado tras mercado la participación de los ganaderos cazanareños en la subasta que semanalmente en versiones de los días martes y jueves se viene realizando con estas imágenes les despedimos de esta transmisión especial nuestros especiales de la economía regional en www.enuevoriente.com que hoy ha estado de visita en la subasta ganadera de Cazanare aquí en la ciudad de Llopal con la cámara de Germán Pinzón ha sido un gusto habernos acompañado y nos encontraremos muy pronto en otra cita del repaso a la realidad económica regional a través de www.enuevoriente.com